La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Muy buenas tardes. Son las 3 en puntos. Saludos. Esto es Granada en Juego. Ya estamos en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura. Y dispuestos a contarles la actualidad de este jueves 12 de diciembre, como cada día, hasta las 4 de la tarde. Recién llegados de la Copa Navideña que ha ofrecido el Granada Club de Fútbol en su ciudad deportiva. Ha estado el director general, Alfredo García Amado. Ha estado el técnico, Fran Escrivá. También el director deportivo, Mateo Toñosi. Hemos visto a Lucas Alcaraz. Hemos partido con ellos. Y la verdad es que se agradece un detalle por parte del Granada Club de Fútbol en unas fechas en las que se acerca la Navidad. Y, bueno, pues, departiendo y compartiendo minutos. Que de ello hemos dado cuenta, aunque allí se han quedado muchos más compañeros, pero tenemos que venir cita en directo con todos ustedes. Bien, les contaremos que esta mañana ha entrado a la plantilla del Granada Club de Fútbol en la ciudad deportiva. Lucas Bollé ha sido la única ausencia en el entrenamiento rojiblanco. Por cierto, que cuando nos íbamos de la ciudad deportiva, después de la Copa de Navidad, hemos visto a Lucas Bollé, que venía junto con Carlos Neva. Parece que de un hospital, de haber hecho un acto por parte de la entidad rojiblanca. Jobiak y también Rodelas. Hoy se han ejercitado sin ningún tipo de problemas. Ojo porque ha modificado el horario del partido que el Granada Club de Fútbol va a jugar ante el Burgos. Finalmente, el choque se disputará el próximo viernes 10 de enero. Será el primer partido de Liga del Año Nuevo, toda vez que con anterioridad se jugará en la Copa del Rey el día 3 ante el Getafe en el Estadio de los Cármenes. Además, les contaremos la noticia que ayer ya les avanzamos en GranadaEnJuego.com. Didi en sí obligada a pagar 47 millones a la Liga. La justicia china ha dictaminado a favor del organismo presidido por Javier Tebas. Ya saben que Didi en sí es la propietaria del paquete accionarial máximo del Granada Club de Fútbol. Luego les damos más datos de este asunto. Contaremos con la opinión hoy de Francisco Carmona y de Javier Redondo. Además, también les contaremos que el filial del Granada Club de Fútbol el próximo domingo, 12 del mediodía, va a jugar en el campo de la Balomperi Calinense. Hay jornada en tercera, adelantado al sábado el derbi, que enfrentará a Huétor Tájar y Huétor Vega en el Miguel Moranto desde las 5 y media de la tarde. Para el domingo, la visita del Motril, que vuelve a jugar como visitante y jugará a las 6 en el campo del Martos. Y el Arenas se desplaza 6 y media al campo de El Palo. En la división de honor, se adelanta al sábado 5 y media el Loja al Aurino en el Medina Lausa. Hoy vamos a hablar con Jesús Parra, el nuevo entrenador del Loja Club Deportivo, que va a debutar este próximo sábado sustituyendo a Seco en el banquillo del conjunto del Poniente Granadino. Para el domingo, tenemos a las 12 en horario de marcador en juego el Maracena Casa Bermeja y el Churriana Cantoria. Este arrancará a las 12 y media también partido de marcador en juego. Por la tarde a las 4, la Tarfe Industrial, que parece que le ha tomado el gusto a esto de jugar por la tarde, después de haber conseguido su primera victoria en horario vespertino, y va a recibir al Cuevas Club de Fútbol. Después del parón, llega una nueva jornada para la Primera Andaluza, con duelos destacados. Por ejemplo, a las 12 y cuarto se jugará el Gavias-Santa Fe. Hay tres partidos, o tres fines de semana, en las que se van a ver las caras Gavia y Santa Fe. Se vieron en la ida de la Copa, se verán en la vuelta de la Copa, de la final, y también este fin de semana en el duelo que se jugará en el Municipal de Las Gavias. Será también partido de marcador en juego. A las 12 y media, Puruyena-Alfacar y el Guadis a las 12 y media jugará en el Manuel Robles ante el Atlético Monachil. Son los duelos más destacados de este próximo fin de semana. Hay también jornada en la División de Honor de Juveniles, en la Liga Nacional Juvenil, y luego en la Liga F, el Granada, el sábado a las 12 va a recibir al Madrid CFF. Por supuesto, saben que hay baloncesto. Bueno, en Primera Andaluza hoy vamos a charlar con Javier Vilaseca, el entrenador del Vandalia de Peligros, que no se lo había comentado en nuestro menú. Bueno, en baloncesto, saben que el Cobirán-Granada vuelve a jugar en casa este próximo domingo en el Palacio de los Deportes. Va a recibir al Basconia. Sumará la cuarta victoria consecutiva el equipo de Pablo Pín. Basconia no está en su mejor momento y Cobirán-Granada, la verdad es que viene lanzado en las últimas jornadas. Será el plato fuerte de nuestro marcador en juego del próximo domingo. Además, Liga Femenina 2, tercera fe. En Fútbol Sala, el Sima-Granada, en Balomano, Primera Nacional masculina y femenina, y en voleibol, Superliga Masculina 2 y Superliga Femenina 2. De todo ello les vamos a hablar en los próximos minutos y también del torneo internacional Ciudad de Pinos Puente, categoría Benjamín, que se va a celebrar en Pinos Puente este próximo fin de semana y que va a atraer a equipos importantes, ya no solo del panorama nacional, sino internacional. Clubes muy prestigiosos que van a hacer que sus Benjamines, los más pequeñitos, se lo pasen realmente bien en un torneo que ya tiene mucha solera, como es el torneo de Pinos Puente, categoría Benjamín. Ahora nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología, a ver cómo viene el tiempo de cara a las próximas horas. Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Inestabilidad en la provincia de Granada, con cielo muy nuboso esta tarde y precipitaciones débiles a moderadas, menos probables hacia el norte y más frecuentes y con tormentas hacia la costa. En el interior nevará en las sierras a partir de 1.200-1.400 metros. Temperaturas con pocos cambios sigue el frío, la máxima de 11 grados en Cúllar y Alfacar, 12 en Padul, 13 en Granada, Alboloto y Maracena y 14 grados en Loja. Mañana puede quedar algún chubasco durante la mañana de carácter débil, algo más intenso, hacia el litoral donde todavía podría haber alguna tormenta localmente fuerte. A lo largo de la mañana remiten las precipitaciones y se irán abriendo más claros, quedando el cielo poco nuboso por la tarde. Por la mañana la cota de nieve, en torno a 1.600 metros, subirán un poco las temperaturas diurnas, con máxima de 14 grados en la capital, 15 grados en Loja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web almapul.es. Apostamos por el deporte, por una vida saludable, por seguir ofreciendo a los granadinos espacios deportivos de calidad. Descubre todo lo que la Diputación de Granada tiene para ofrecerte. Es tu momento. Apuesta por el deporte y vive mejor. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. ¿Quieres que tu marca destaque? En Recursos Publicitarios convertimos tus ideas en soluciones visuales. Desde publicidad exterior hasta infografías en 3D. Diseñamos cada detalle para atraer miradas y hacer crecer tu negocio. Haz que tu marca brille con nosotros. Visítanos en Recursospublicitarios.com Funeraria Armilla Fermín Criado. Gestor de servicios funerarios en Granada desde 1981. Nos ocupamos de todos los aspectos burocráticos con las distintas administraciones. A la apertura del Tanatorio Sur del Área Metropolitana en Armilla. Y Crematorio Metropolitano en la zona norte en Pulianas. Sumamos los 10 tanatorios y delegaciones en Granada y provincia. Sucursal en Granada junto al Hospital Clínico. Llámenos al 958 55 11 55. Más información en FunerariaArmilla.com Funeraria Armilla Fermín Criado. Nuestra transparencia es tu mayor tranquilidad. Neumáticos Los Cármenes. Taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril. Al volote. Más info en nloscármenes.com Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com De norte a sur. Y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Y comenzamos ya. Arrancamos. Tres de la tarde, diez minutos. Y lo hacemos hablando de la actualidad en el Granada Club de Fútbol. Y del entrenamiento que esta mañana ha realizado el conjunto rojiblanco. Va bien las cosas. En lo que a recuperar efectivo se refiere. Porque por el momento solo Lucas Bollé es el único que no está participando con el grupo. Bueno, y el conocido Carlos Neva. Aunque este todavía tiene que recuperarse y ponerse a tono. Y la cosa va para largo después de su grave lesión. Darío Guerrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, pues cuéntanos. ¿Cómo ha ido el entreno de esta mañana en la Ciudad Deportiva? Pues sí, el Granada Club de Fútbol se ha ejercitado en la mañana de hoy. Completando su penúltimo entrenamiento de esta semana antes de visitar el Carlos Tartiere. Con la única ausencia de Lucas Bollé. El delantero argentino que ha vuelto a trabajar en el gimnasio. Se complica de cara a llegar a ese partido. Todavía no termina de recuperarse de esas molestias musculares que sufre. Y es duda para ser de la partida en ese duelo de este sábado ante el Real Oviedo. Tanto Rodelas como Jotbiak se han ejercitado con normalidad tras perderse el primer entrenamiento de la semana el pasado martes. Por lo que la única baja hasta el momento confirmada es la de Carlos Neva. Que continúa recuperándose de esa operación que tuvo. Y la duda de Lucas Bollé. Que hasta último momento no vamos a saber si podrá entrar en convocatoria o no para ese partido. El dato llamativo en ese entrenamiento del conjunto entrenado por Fran Escrivá. Ha sido la presencia de Mateo Tognosi y de Javier Alonso. Que han seguido bastante de cerca el entrenamiento del conjunto rojiblanco. Y que posteriormente en el caso del director deportivo del Granada Club de Fútbol Mateo Tognosi. Ha estado charlando un rato con el técnico rojiblanco. Por delante tiene todavía Fran Escrivá un entrenamiento para salir de dudas. Y ver sobre todo si Lucas Bollé puede entrar o no dentro de esa convocatoria para el partido en el Carlos Tartiere de este próximo sábado 9 de la noche. Complicado veo que llegue Lucas Bollé para ese partido. No obstante, como bien apuntas Darío, queda el compromiso, el entreno de mañana previo al desplazamiento hasta Oviedo. Recordemos que el partido está fijado para la jornada del sábado a las 9 de la noche, como bien apuntabas. ¿Cómo se le da al Granada Club de Fútbol las visitas al campo del Real Oviedo, Darío? Pues fíjate Javier que se le da realmente mal al Granada Club de Fútbol visitar al Real Oviedo. Solamente un triunfo ha conseguido el Granada Club de Fútbol en el Carlos Tartiere en las 20 visitas que los rojiblancos han realizado al Real Oviedo. En primera división, el equipo nazarí no ha conocido todavía el triunfo en Templo Oviedo, resumiéndose sus 10 visitas en 7 derrotas y 3 empates. Mientras que la única victoria rojiblanca llegó en segunda división, donde Granada acumula un triunfo, un empate y 8 derrotas como balance. Y como digo, esa única victoria se cosechó en la campaña 79-80 por un resultado de 0-2. Así que esperemos que el Granada consiga romper ese maleficio en el Carlos Tartiere y sume su segundo triunfo histórico en Templo del Real Oviedo. ¿Tenemos árbitro de cara al compromiso del sábado? Ya conocemos, ya conocemos árbitro para esta jornada. Lo ha hecho oficial, como es costumbre ya, la Real Federación Española de Fútbol a través de sus medios oficiales en la mañana de hoy. Y es que el árbitro encargado de dirigir esa contienda entre el Real Oviedo y el Granada Club de Fútbol de este sábado, 9 de la noche, será el vasco Palencia Caballero. Es un árbitro que solamente guarda un precedente histórico con el Granada Club de Fútbol y fue precisamente esta temporada, en la derrota de hace unas semanas, por un resultado de 1-2, ante el Levante Unión Deportiva en el Nuevo Los Cármenes. Entonces, Palencia Caballero, que como digo, tan solo ha dirigido un partido en toda su trayectoria arbitral al Granada Club de Fútbol, va a contar con la ayuda desde la sala bar de González Francés, quien estuviese también asistiendo al árbitro principal de ese partido entre el Elche y el Granada Club de Fútbol. Esperemos que no haya ninguna acción polémica y que no tengamos que hablar, por supuesto, de la labor arbitral cuando termine ese partido. Hace unos días conocíamos, Darío, el compromiso y la fecha y hora para el primer partido de la segunda vuelta, el choque que se jugará en Los Cármenes ante el Burgos, el primero, por cierto, del nuevo año en Liga, porque con anterioridad se jugará Copa del Rey ante el Getafe, y ese partido ante el Burgos ha cambiado de horario, ¿se ha modificado? Pues sí, se ha modificado, se ha modificado el horario de ese Granada-Burgos, tras conocerse las fechas de las disputas de los encuentros de Copa del Rey, la Liga ha decidido adelantar el partido ante el Burgos Club de Fútbol de esa jornada 22 de Liga Hypermotion, que se jugará en el nuevo Los Cármenes. En un principio el partido estaba fijado para el sábado 11 de enero a las 4 y cuarto, pero finalmente la Liga ha fechado ese encuentro un día antes, adelantándolo un día, a ese viernes 10 de enero a las 8 y media de la tarde. Un horario que, sin dudas, para la mayoría de aficionados, tanto del Granada Club de Fútbol como del Burgos, que tuviesen pensado desplazarse hasta la capital nazarí, es menos amable, ya que es un horario de jornada laboral, y además en Granada a esa hora el frío aprieta y mucho, así que Javier tocará acudir al nuevo Los Cármenes abrigados para presenciar ese partidazo que recordemos en la ida en el plantío terminó con empate. Y ayer se publicaba en Granada en Juego.com que Didi en sí va a tener que abonar 45 millones de euros, en su día se hizo con los derechos televisivos en Asia, y bueno, 45 más 2 de gastos y de demora en el pago, en total serían 47 millones de euros, a la Liga, al organismo que preside Javier Tebas. Además, esto puede traerle consecuencias al Granada Club de Fútbol. Recordemos que Didi en sí es la propietaria, matriz del Granada Club de Fútbol, y no sé si esto podría acelerar el proceso de venta del Granada Club de Fútbol, que sigue un poco dormido, en el sentido de que Didi en sí tenga necesidades económicas para satisfacer lo que la justicia china le ha dado a la Liga. Cuéntanos, Darío. La justicia ha interpuesto, ha obligado, mejor dicho, a Didi en sí, propiedad del Granada Club de Fútbol, a pagar 47 millones de euros a la Liga. La justicia china también ha dictaminado a favor del organismo presidido por Javier Tebas, tras una demanda de la competición de la Liga EA Sport a Super Sport Media, propiedad de Didi en sí, que a su vez es la propietaria del Granada Club de Fútbol, por los impagos de los derechos televisivos de la Liga correspondientes a la temporada 2021-2022. Es un acuerdo que se había cerrado por 45 millones de euros y que ascenderá a 47 millones de euros la demanda debido a los intereses de demora y los costes de honorarios por abogados y por el seguro de perseveración de la propiedad. La Liga tenía este contrato con Super Sport Media en España hasta la temporada 2024-2025, hasta esta campaña se rescindió el contrato que les unía y ha sido la justicia la que ha dictaminado a favor de la Liga de Javier Tebas para que Didi en sí haga el pago de esos 47 millones de euros. Está claro que esto puede repercutir de forma directa en el Granada Club de Fútbol, ya que su venta se podría ver acelerada en el caso de que Didi en sí necesitase liquidez para hacer frente a ese pago de 47 millones de euros impuestos por la justicia del país asiático. Vamos a ver cómo afecta al Granada Club de Fútbol, que recordemos lleva dos veranos consecutivos intentando cambiar de dueños. Primero con la intentona de Andrés Fassi hace dos veranos y este pasado verano valga la redundancia con el objetivo, el interés de los empresarios granadinos. Así que vamos a ver por dónde sale esta operación, Javier. Muy bien, muchas gracias, Darío. A ti, Javier, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Vamos con nuestro tiempo de opinión. Abuelo, ¿qué le pasa a la candera? Pues que no está bien, hijo. Tiene los filtros y quemadores en muy mal estado. ¿Y por qué le ocurre eso? Pues por haber utilizado un gasoil que a saber de dónde lo trajeron. Lo mejor es utilizar un gasoil de toda confianza. Junca Diesel Energía, distribuidor de gasolio de calefacción a domicilio. Llámenos al 958-4345-98. Junca Diesel Energía. Calidad, precio y servicio. Y ya tenemos por aquí a Javier Redondo. Hola, Javi, buenas tardes. Muy buenas, don Javier, buenas tardes a todos. Y también tenemos al amigo Francisco Carmona Curro. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Javi. Bueno, en tocayo hay que decir que, bueno, estarás contento, ¿no?, con el partido. Fíjate que venía de Granada de una segunda parte mala en Almería, en el estadio almeriense. Y, bueno, ante el Racing Santander, partidazo el que se marcó el conjunto de Fran Escribá. Así es. Lo mismo que otros días hemos tenido que ser muy críticos. El otro, vamos, del partido del domingo no cabe más que deshacerse en halago. Y, oye, el Granada jugó el partido que tenía que jugar. Estudió muy inteligentemente a su rival. Bueno, pues ante un equipo dominador, o que pretende ser dominador, con una defensa adelantada, pues yo creo que la táctica que empleó el Granada, y sobre todo con los jugadores que tiene para hacerlo, pues fue absolutamente acertado. Los deshicimos en rupturas. Les metimos tres, pero les deshicimos en rupturas muchísimas veces. Y, bueno, yo creo que eso. Nos fuimos todos con una sensación de haber sido el mejor partido que hemos visto, quizás, en los últimos tres años, seguro. ¿Cómo lo viste tú, Curro, el partido ante el Racing, ante el líder? Pues igual que lo que estás comentando. Para mí es el mejor partido, como mínimo, no sé si de los tres últimos años, pero de la temporada, seguro. Salió todo redondo. Como bien dice Javi, pues sabíamos a lo que iba a jugar el Racing, y se planteó el partido como se tenía que plantear, y, bueno, salió prácticamente todo a la perfección, ¿no? Les cogimos un montón de veces las espaldas, cogimos el contraataque, y, sobre todo, también vimos al equipo como yo creo que es lo que hemos visto en todos los partidos, ¿no? Presionando, no dejando respirar a rival. Incluso me acordé un poco de Javi cuando vi a nuestros jugadores rascando, porque también rascamos un poco, ¿no? Cuando tuvimos que parar el juego y hacer entradas y demás, pues se paró, ¿no? Cosa que no habíamos visto en otros partidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues salió en ese aspecto muy satisfecho, muy satisfecho del partido. Y luego yo creo que se vieron cosas positivas, sobre todo, que yo espero que el entrenador caspara hoy en el mensaje, pues, por ejemplo, que Rubén Sánchez ahora mismo ahí en el lateral, creo que estamos todos de acuerdo en que está por encima ahora mismo de Ricard, y que Rodelas tiene que ser titular sí o sí, ¿no? En Almería ha brillo por su ausencia y, bueno, ya se vio el otro día que es de los jugadores que más genera, no solo para él, sino para los demás, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, si es verdad que el equipo mantiene ese tono, porque vendrán otros partidos en los cuales los rivales a lo mejor no nos den tanta facilidad, entre comillas, ¿no? Como el Racing, por su manera de jugar. Pero si mantenemos ese nivel de intensidad, de concentración y de agresividad, entre comillas, bien entendida, y vamos poniendo a los jugadores, o el entrenador va poniendo a los jugadores que más en forma estén en ese momento, pues yo creo que se nos abre otra perspectiva diferente a la que teníamos hace unas jornadas, ¿no? Sí, sí, coincido mucho contigo, Curro. No sé, Javi, pero, a ver, el once que jugó el otro día ante el Racing de Santander, yo creo que Fran Escribá habrá abierto los ojos y habrá dicho, bueno, estos, con estos a muerte, porque el equipo es que estuvo muy bien, y como bien apuntaba Curro, Ricard Sánchez hoy está, a día de hoy está mejor que Ricard, Lloyd Williams, evidentemente, tiene que ser titular en este equipo, Rodelas igual, incluso si me apuras hasta Reinier, ¿eh? Y está supliendo bien la baja de Lucas Boye, hizo buen partido ahí en la media punta. Pues sí, sí, yo creo que el equipo del otro día es que funcionó tan bien, que es que no puede discutir absolutamente a nadie, o sea, yo creo que es que el otro día, a ver, los laterales estuvieron fantásticos, bueno, Lucas Zidane estuvo muy bien, Lucas Zidane, y vamos, de hecho, hasta yo con una casi existencia, una jugada que merecía Valengol, con aquella vaselina Uzzini, pues empezó con un pase fantástico de Lucas Zidane, ¿no? Y luego, aparte de eso, también supra de mérito, los laterales estuvieron fantásticos, los dos, Rubén y Miguel Ángel Brau, los dos centrales estuvieron imperiales, el otro día daban el dato en ideal, me parece que era, de que el Granada, aparte de no haber perdido nunca estando Lloyd Williams en el campo, encaja un gol cada 94 minutos, si está Lloyd Williams, y cada 58 si no está, yo creo que es bastante revelador, ¿no?, la diferencia. En el medio campo, pues, oye, es que al principio, Gonzalo Villar y Martín Góngel estuvieron fantásticos, Martín Góngel de esta manera debería cuidar esas desconexiones, a veces cuando pierde alguna pelota, porque hubo una ocasión en que perdió la pelota y como que se desconectó de la situación y eso generó algún peligro. Pero, en fin, aparte, no quiero oscurecer su partido, porque yo creo que hizo un gran partido de todas formas, ¿no? Pero debería mirarse esas cosas. Es decir, cuando pierde la pelota, el juego sigue, el juego sigue. Pero, bueno, luego salió Sergio Ruiz, que también estuvo fantástico, y, de hecho, el pase que le metió a Mirko Zunni para, creo que fue el tercero, pues, fue absolutamente de primera clase y, bueno, las bandas, pues, Rodela estuvo fantástico y, bueno, pues, y, bueno, y Reynier también, es decir, Reynier también hizo un gran partido y estuvo muy intenso, más intenso de lo que nos acostumbra. Y, bueno, y luego Zunni, pues, que eso, que sigue siendo Zunni, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que ya ha batido todos los récords de, como futbolista extranjero, creo que es el fútbol que más goles ha metido con la camiseta de Granada. Bueno, creo que tiene por ahí encima aquel mítico Rafa de segunda división y demás, pero que, oye, que la verdad es que el equipo del otro día es que no puedes ponerle un pelo a nadie porque es que estuvieron todos fantásticos. ¿Eso quiere decir que este equipo tenga que ser absolutamente clavado siempre este? Pues, quizá no. Pero, hombre, en principio yo creo que es una base magnífica, pero yo creo que hay que recordar, por ejemplo, lo que hicimos en Gijón y que, oye, que muchas veces a lo mejor un equipo está funcionando y empiezan a estudiarte y te ponen cepos. Luego también tenemos que pensar que el rival no siempre va a jugar como el Racing de Santander y que nos encontraremos con equipos más cerrados, pero muchas veces, pues eso, pues, por propia conveniencia o por lo que nos proponga el rival, pues tendríamos que hacer algún mínimo cambio, pero yo creo que todos los que salieron el otro día demostraron que son quizá la primera alternativa para su puesto. Y ahora, desplazamiento, salida al campo del Real Oviedo, que tampoco va a ser fácil, ¿no? Es una salida comprometida, Curro. Pues no, dejarme que entre tanta euforia que tenemos, yo quería hacer un pequeño comentario anecdótico, ¿no? Pero que estando en el campo como estuve, a mí son cosas que no me gustan. No sé si estoy equivocado, vosotros me corregiréis, pero por lo menos lo que yo percibí en el campo. Al final del partido, yo creo que los jugadores, antes de irse a saludar a la grada de animación, que me parece estupendo, pues podrían también agradecer al resto del campo la animación, la entrega y el haber ido allí a aplaudirles, ¿no? Porque me dio la impresión el otro día, vosotros me corregiréis, que se fueron al centro del campo, pero no hicieron el saludo que hacen habitualmente. Y que directamente del centro del campo, sin haber estado al centro del campo, se fueron a por la grada de animación. Y a mí eso me molesta un poco, porque parece que estamos aficionados de primera y de segunda, ¿no? Y no sé, yo sin ir más lejos, pues el domingo fui al baloncesto y terminó el partido, los jugadores saludaron a todo el pabellón y luego ya se fueron a la grada de animación, magnífico, ¿no? Pero el otro día, no sé, son detalles que a mí no me gustan. Tú te puedes ir a la grada de animación, pero antes agradece también al resto del público que también ha estado allí animando y aplaudiendo, ¿no? Sí, sí. Un detallito que no... Yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que está muy bien, no sé, Javi, qué opina al respecto, pero que está muy bien que se anime o que se dé las gracias a la grada de animación, pero es que hay más público, Javi. Pues mira, la verdad es que no soy consciente de ese matiz o de esto que estáis diciendo. Vamos a ver, yo, bueno, la verdad es que tenía un poco de pisa por otros temas y, bueno, pues la verdad es que no estuve tampoco demasiado pendiente de cómo se ha desarrollado la cosa. Es decir, cuando la plantilla estaba en mitad del campo y mientras yo salía, pues aplaudí, pues tal igual, pero la verdad es que no me di cuenta de ese detalle, ¿no? Yo, vamos, sobre este tema yo ya me he planificado muchas veces. A ver, está bien de una grada de animación. Está bien porque, bueno, digamos que coordina un poquito el cántico, coordina un poquito el ánimo del campo, pero ya, pero ya, ¿vale? Es decir, la grada de animación no es la ficción del Granada, la grada de animación no es el Granada y el Granada ha hecho muchas cosas sin tener una grada de animación, ¿vale? Entonces, yo, si eso verdaderamente ocurrió, eso es una cosa que debe cuidarse, que debe cuidarse un poquito más porque, oye, que con todo el respeto a lo bien que estuviera la grada de animación, que no lo voy a discutir, pero, oye, que en el campo estamos 20.000, ¿eh? Y que 20.000 que pagamos nuestro abono y que pagamos, en fin, y que muchos, pues, somos accionistas y que muchos, pues, llevamos 30 años, 20 o 20 y tantos años, o 50 o 60 años de abonados y, bueno, yo creo que todos merecen ese respeto, ¿eh? Pero, bueno, que ya te digo, ¿eh? La verdad es que el partido fue tan bonito que no me gustaría tampoco hacer demasiado hincapié en esto, pero, sí, la verdad es que no, 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 no fui consciente de eso, pero, bueno, si eso fuera así, verdaderamente debería cuidarse y del club alguien debería dar un toquecito, decir, oye, está muy bien irse a la grabación y a darse palmas con los más sonoros, pero, digamos, el respeto y el reconocimiento de todo el público, ¿eh? Sí, sí, no es la primera vez, ¿eh? Yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión. Dicho esto, ¿cómo ves la salida al Carlos Tartier, Curro? Bueno, pues, a priori difícil, uno de los equipos con los que vamos a estar compitiendo seguramente para alcanzar nuestro objetivo, o bien de intentar hacerle directamente o bien de alcanzar los play-offs, un campo histórico y que, bueno, que no es fácil, pero yo creo que ya depende mucho también, no sé, yo creo que tenemos que empezar a pensar en nosotros más que en los rivales, ¿no? Porque, por ejemplo, el partido del Almería también a priori era difícil y vimos que en la primera parte lo competimos bien, se compitió bien. Lo que pasa es que en la segunda ya no nos vinimos totalmente atrás y nos pasaron por encima. Pero yo creo que si se mantiene la dinámica, si aprovechamos la dinámica del otro día, esa dinámica, como hemos dicho antes, de la presión, de estar concentrado los 90 minutos, los 100 minutos con los descuentos y aprovechamos, como digo, esta dinámica y que además nos está acompañando con respecto, nos acompañó el otro día con respecto al resultado, pues bueno, yo creo que es un partido que se puede competir. Ya lo vimos, por ejemplo, en Gijón, que a priori también era una salida difícil y fuimos capaces allí de jugar bien y de superar ese partido. Entonces yo creo que va a depender mucho, desde mi punto de vista, de cómo estemos nosotros. Lógicamente los rivales también influyen, ¿no? Pero Granada ha demostrado que ante rivales fuertes, si está concentrado y hace sus deberes, pues le podemos competir a cualquiera porque nuestra plantilla, yo pienso que no es inferior a ninguna de las que hay y que se trata pues de eso, de acertar en los hombres que salgan, de acertar en el planteamiento y de ser competitivos, que es lo que siempre le pedimos al equipo. O sea que, ¿por qué no? Yo ya no me cierro a que después de verlo del otro día, que ya me tenía una confianza que quizá antes no la tenía tan grande, ¿no? Yo creo que si aprovechamos la dinámica para ganar, ¿no? Javi, se reabre el debate de si a domicilio sería conveniente jugar como en el Molinón, con tres centrales y dos carrileros. No lo hizo en el campo de la Almería. Lo cierto es que la primera parte fue fue bastante buena, ¿no? La del Granada Club de Fútbol. ¿Crees que va a poner defensa impar? Fran, escriba para el partido del sábado. Pues mira, Javier, me gustaría darse categórico en estas respuestas, pero lo cierto es que yo a Loviedo pues no lo tengo visto. Yo no sé lo que hace Loviedo. Es decir, yo no sé si el Loviedo sale con dos puntas arriba, si sale con uno, si tiene un media punta, si no lo tiene, la verdad es que no lo sé. Sinceramente tengo que admitir mi ignorancia en ese asunto y ahora mismo, pues no lo he visto. Entonces, como no lo he visto, pues mejor no opino. Yo creo, seguro que Fran Escribá y el cuerpo técnico lo ha hecho. Seguro que también tiene estudiado al medio campo de Loviedo con esa antigazorla que parece incombustible, pero es decir, yo creo que ese análisis le corresponde al cuerpo técnico, seguro que lo harán. Y, oye, y a mí principalmente, el hecho de que el otro día en Gijón esa fórmula no saliera bien tampoco quiere decir que sea universal, ¿no? Y a lo mejor resulta que con el Loviedo pues no sale mejor el 4-2-3-1 o no sale mejor el 4-4-2, ¿no? O pones tres pivotes o pones tres medio centros. Pues la verdad es que yo lo que lo que me resultó más valorable de lo que ocurrió en Gijón es ser capaz de adaptarte a la situación. Y entonces, ¿quién estudia la situación? El polémico. Es decir, a mí el día del Sporting me hubiera hecho seis más preguntas y me hubiera dicho lo mismo que hoy. Entonces, hoy te voy a decir lo mismo. A ver, que en principio lo que tiene, como eso, lo seguro que el cuerpo técnico lo tiene estudiado, pues probablemente actuará en consecuencia y lo único que vas a esperar es que tenga el mismo acierto que tuvieron tanto allí como el otro día con el Rafi, ¿no? Oye, pues si a lo mejor el Oviedo ya no es un equipo que salga con la defensa tan adelantada como el Rafi, pues ya no puedes jugar a intentar los desmarques en ruptura como intentamos el otro día y tienes que probar otra cosa. Entonces, espero que eso esté estudiado y que vuelva a saltar con el plan del partido. Y por supuesto, y por supuesto, que yo creo que los de Almería fue más cosa de jugadores que del cuerpo técnico, ¿no? Yo pienso que lo que no cabe perdonarse ya es que haya estas desconexiones y estas relajaciones que hace que en cuatro partidos que remonten un partido. Ya. Hombre, a mí lo que sí que me gusta de este cuerpo técnico es que sabe adaptarse al rival y que toma nota de cómo juega el rival. Hay muchos entrenadores que los hemos escuchado hasta la saciedad que ellos plantean los partidos independientemente del rival y Frank Escrivá, bueno, pues ante el Racing de Santander supo perfectamente cómo jugarle al cuadro cántabro que llegaba a los cármenes y sigue liderando la tabla clasificatoria y luego, pues también se supo adaptar perfectamente para jugarle al Sporting del Gijón en el Molinón. Dicho esto, Copa del Rey, ¿qué te parece el rival, Curro, el Getafe para el 3 de enero? Bueno, pues dentro de los rivales que nos podían haber tocado yo creo que de los rivales de primera, bueno, pues es un rival difícil indudablemente y más, pues los equipos de Bordalaya a nosotros casi mejor que nadie y casi antes que nadie sabemos cómo son los equipos de Bordalaya desde antes de que llegara primera, ¿no? Con aquellas eliminatorias con el Elche y aquellos partidos con el Elche en aquella segunda, aquel año tan magnífico, pero bueno, bueno, yo creo que es un partido que nos da la opción de jugarlo, de jugarla, todos los juegos los puedes jugar, ¿no? Me refiero a que, bueno, que en un momento dado el Getafe tampoco está para tirar cohetes, ¿no? Y tiene problemas de que no tienen suficientes jugadores, que se ha quejado a entrado y tal, y no están haciendo quizá una temporada tan buena o tan brillante como ha podido hacer en temporada anterior, o sea que, bueno, es un rival que será un partido duro, que será difícil, pero que yo creo que dentro de lo que cabe podemos coincidir en que es un rival en cierta manera asequible dentro de los que quedaban de primera, ¿no? O sea que, bueno, va a ser un partido interesante, va a ser el reencuentro no solo con Borja, sino con algún otro jugador que estuvo por aquí, será interesante verlo y será interesante ver el recibimiento que tenga, ¿no? Pero bueno, no sé, yo, es una fecha también que, que por lo menos a los que estamos fuera también nos permite poder ir a verlo y bueno, yo en principio me gusta la fecha, me gusta el rival y tengo, tengo ganas de ver el partido porque ya te digo que yo creo que Granada tiene opciones, hombre, y sería magnífico que llevamos efecto, creo recordar la de Diego Martínez, ¿no? La última, la que llegamos a semifinales, la Copa casi siempre en los últimos años no ha dado, no ha dado mucho sin sabores y bueno, y sería bonito el poder pasar de ronda, ¿no? Vuelve Emilia, vuelve Duarte, vuelve, vuelve Neón, aunque muchos en redes se habían manifestado a que ellos hubieran preferido a Las Palmas, ¿no? Por eso de saludar y ver nuevamente por los carmenes aunque fuera en el banquillo visitante al míster, a Diego Martínez, ¿qué te parece a ti el rival copero para dieciséis avos, Javi? Bueno, vamos a ver, en cuanto al tema de los homenajes, al contrario, yo la verdad que ya sabes que yo no soy especialmente sentimentalista en esos asuntos, yo a Diego Martínez evidentemente le he hecho mucha suerte, a Domingo Duarte y a La Nión, sobre todo a La Nión, después del partido del Getafe, del partido de Copa, pues también le he hecho mucha suerte, pero fuera de eso, es decir, yo no voy al campo a los cármenes a darle homenaje a nadie que venga con el contrario, si la situación del partido... ¿Se te ha olvidado Milla? No, no se lo ha olvidado nadie, a ver, si la situación del partido lo permite, si la situación del partido lo permite, pues serán todos los homenajes que sean necesarios, pero ya está, si la situación del partido no lo permite, a mí esto de que tú vas perdiendo y que lo que tienes que estar pensando el público es en presionar al contrario o en ayudar a tu equipo y poner que dar palmas a un rival, sinceramente, no lo veo, no lo veo. Yo particularmente a mí para esas cosas que no me esperen, el otro día no me acuerdo en qué jugador fue que también venía un ex y se le aplaude un jugador que dos minutos antes había tirado al suelo a perder tiempo y tal, oye, mira, no, yo lo siento mucho pero tanto sentimentalismo a mí me puede, ¿no? Entonces, hasta que yo le dese mucha suerte a todos pero que a mí lo que me interesa a Vegetta es que le ganemos, que pasemos a la eliminatoria que como rival es quizá, pues bueno, uno de los más asequibles que nos podrían haber tocado pero que no deja de ser un equipo de primera división, no deja de ser un buen equipo, no deja de ser, no deja de tener un magnífico entrenador, un entrenador que bueno, pues que con su arma siempre hace equipos súper rocosos y complicados de jugar pero que, oye, pues ya está, pues dentro de lo que nos podría haber tocado con todo lo que se puede decir para el equipo de primera lo más propicio posible para intentar progresar de eliminatoria y volver a tener otro rival más adelante en los cármenes, ¿no? Fuera de eso, pues ya está, es decir, no, yo particularmente que eso, que pasemos la eliminatoria si puede ser y si no puede ser por lo menos que seamos competitivos, que demos buena imagen y que caigamos, pues dignificando el escudo de nada. Javier Redondo, un placer, gracias. Venga, un abrazo, buenas tardes. Hasta luego, Curro, buenas tardes. Venga, buenas tardes, un saludo para todos. Hasta luego. Nuestro tiempo de opinión aquí en la Sintonía de Granada en Juego, por cierto, ya tenemos activa nuestra porra de esta semana en las redes sociales de Granada en Juego, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, pueden dejar ya su pronóstico para el partido entre el Real Oviedo y el Granada Club de Fútbol. Entre todos los acertantes, como cada semana, regalaremos un magnífico lote de productos de Maritoñi. 3 y 41, pausa y continuamos. Llegan los días más emotivos del año. Cada Navidad toca hacer balance de lo bueno y lo malo que hemos vivido. Además, con el propósito de intentar mejorar desde Neumáticos Los Cármenes, su taller de mecánica y diagnosis en general, deseamos a nuestros clientes, proveedores y amigos unas felices fiestas rodeados de los suyos y un mejor año nuevo. Neumáticos Los Cármenes, en Polígono Juncaril, Calle Baza, Neumáticos Los Cármenes. ¡Feliz Navidad! Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en Calle San Miguel 69 o visítenos en nuestra web almapul.com.es.es RL Fisioterapia, Clínica Oficial de la Federación Granadina de Fútbol. Fisioterapia, Osteopatía, Tratamientos Ecogueados, Rehabilitación y Readaptación Deportiva y mucho más. Puedes encontrarnos en Calle Rector José Vida Soria, junto a Mercadona y Gimnasio Biuan. RL Fisioterapia, desde 2017 con el Deporte Granadino. Bodeguita y Terraza La Reme están en Albolote. Esta Navidad, los sábados 7, 14 y 21 de Diciembre, no te pierdas nuestras zambombas flamencas jerezanas en vivo. En Tarde Buena te esperamos con DJ Quique Rodríguez y en Tarde Vieja con Adroer DJ. El mejor tardeo desde las 4 y media de la tarde mientras los más peques disfrutan de nuestros castillos hinchables. Pregúntanos también por nuestros menús navideños. Reservas 958-99-9783 Síguenos en Eventos Grupo La Reme Avenida Lucilo Carvajal Junto Polideportivo Albolote ¿Quieres que tu marca destaque? En Recursos Publicitarios convertimos tus ideas en soluciones visuales desde publicidad exterior hasta infografías en 3D Diseñamos cada detalle para atraer miradas y hacer crecer tu negocio Haz que tu marca brille con nosotros Visítanos en RecursosPublicitarios punto com Apostamos por el deporte por una vida saludable por seguir ofreciendo a los granadinos espacios deportivos de calidad Descubre todo lo que la Diputación de Granada tiene para ofrecerte Es tu momento Apuesta por el deporte y vive mejor Granada llena de vida Diputación de Granada Funeraria Armilla Fermín Criado Gestor de servicios funerarios en Granada desde 1981 Nos ocupamos de todos los aspectos burocráticos con las distintas administraciones A la apertura del Tanatorio Sur del Área Metropolitana en Armilla y Crematorio Metropolitano en la Zona Norte en Pulianas Sumamos los 10 tanatorios y delegaciones en Granada y provincia Sucursal en Granada junto al Hospital Clínico Llámenos al 958 55 11 55 Más información en funerariaarmilla.com Funeraria Armilla Fermín Criado Nuestra transparencia es tu mayor tranquilidad Granada en juego El deporte hecho radio Javier Palma 3 y 44 minutos de la tarde en la segunda ref el Recreativo Granada el domingo a las 12 va a visitar a la Balomperi Calinense en tercera ref se adelanta a la tarde del sábado 5 y media el derbi en el Miguel Moranto entre el Club Deportivo Huetor Tajar y el Club Deportivo Huetor Vega para el domingo el Motril va a visitar a las 6 de la tarde al Martos y el Arenas de Armilla a las 6 y media jugará en el campo de El Palo en la división de Honor decimocuarta jornada adelantado al sábado 5 y media el Lojas recibe en el Medina Lausa al líder al Club Deportivo Laurino para el domingo a las 12 Maracena a Casa Bermeja 12 y media Churriana Cantoria 4 de la tarde Atarfe Industrial Cuevas Club de Fútbol ya les decíamos ayer que Jesús Párraga es el nuevo entrenador del Loja Club Deportivo y debuta este próximo sábado lo tenemos en línea Mister buenas tardes muy buenas a ver qué tal vuelta al ruedo desde que dejaste el banquillo de la Unión Deportiva Maracena te habíamos perdido Jesús la pista pues sí la verdad que han sido unos años en los que la situación familiar no me ha permitido poder entrenar es verdad que incluso un año después de dejar Maracena de terminar en Maracena estuve a punto de pedirme una excedencia para dedicarme un par de años a probar en exclusividad con el fútbol pero bueno ya mi situación familiar sobre todo por la zona de Loja por donde yo vivo sabe que era un poco complicada y bueno ahora la situación ha cambiado y nada la verdad que muy iluminado con muchas ganas estos años me hubiera gustado poder entrenar pero pasar de tener opciones y las opciones muy buenas ha sido imposible y vuelves a a Loja a tu casa pues sí la verdad que Loja es mi ciudad es donde me he criado es mi en mi pueblo prácticamente he pasado por todas las categorías hasta el primer equipo como futbolista y al igual que la entrada o sea que bueno no es una situación fácil porque al final cuando entra porque han echado o han cesado un compañero en una situación muy grata pero bueno dentro de que la situación no es la mejor y que la liga está en el momento en que está creo que tengo la la suerte por así decirlo de que bueno al final son futbolistas que prácticamente 90 y tantos por ciento ya han trabajado conmigo o sea que se han criado prácticamente aquí en el pueblo ya yo hablaba ayer con Seco para intentar buscarle alguna explicación porque uno ve la plantilla de Loja y hay buen plantel me hablaba de la dificultad del inicio con tantos jugadores sancionados que se arrastraba de la pasada temporada las bajas por lesión y tal pero el caso es que bueno ahí está el Loja en una situación de tierra de nadie muy lejos de las tres primeras posiciones que dan opción al ascenso directo y con un plantel que yo creo pueda hacer mayores cosas ¿no? en la categoría Sí yo lo he hablado también con Seco al final yo creo que ellos lo han intentado todo la plantilla posiblemente ya está muy condicionada por las sanciones a la hora de planificar sabiendo que durante muchas jornadas va a no va a tener o no va a poder disponer de futbolistas importantes en tantas planificaciones en tantas líneas yo bajo mi punto de vista y creo que con él también coincidir la plantilla está un poco desequilibrada creo que le faltan algunas cosillas pero bueno la plantilla es la que es o sea que esto depende totalmente de ellos yo creo que que nosotros podemos planificar podemos preparar el partido de la mejor manera posible teniendo en cuenta el rival y teniendo en cuenta nuestro propio equipo pero los que deciden los que los que están en el campo son los futbolistas o sea que yo también se lo he intentado transmitir a ellos que vale que hay un cambio en realidad porque al final las directivas tienen que tomar decisiones pero que esto depende completamente de ellos espero que aunque tengo muy poco margen de tiempo porque al final prácticamente vamos a tener todo el entrenamiento y medio de cara al partido del sábado por lo menos que la gente anímicamente se levante y que nada que también un poco al chip que compitan fuerte y ya está nos rehuimos de nada y sabemos que vamos a hacer buen partido y ojalá que que seamos capaces de acabar con otros puntos a ver Jesús yo no sé lo que lo que te ha pedido o lo que o lo que al acuerdo que has podido llegar con la directiva para intentar de aquí a final de temporada pero yo creo que la intención es escalar posiciones estar lo más alto posible no sé si llegaréis o no porque si hubiera conformidad hubieran dejado a seco ¿no? para que acabara la temporada porque por abajo no creo que hubiera problema totalmente es verdad que ahora mismo tienes que mirar casi más para abajo que por arriba estamos hablando de clasificación y de número también una realidad y es que los equipos de arriba ya no es que estén una cantidad de puntos determinados sino que posiblemente terminen la primera vuelta a lo mejor habiendo perdido dos o tres partidos que no son muchos puntos pero bueno yo creo que es que no tenemos ni que fijarnos en la clasificación la idea de la directiva en este primer partido es competir sobre todo porque saben de de la premura con la que ha venido todo no prácticamente no me ha dado tiempo ni he terminado de conformar mi cuerpo técnico vamos a intentar y vaya y estoy seguro de que vamos a competir el domingo vamos a competir bien fuerte pero bueno tenemos la suerte de que hay un parón de prácticamente un mes donde no vamos a competir donde nos da tiempo para trabajar tranquilamente para que la gente asimile la idea de juego que traemos nuevo cuerpo técnico si hay que reestructurar la plantilla se reestructurará y bueno empezamos un proyecto que como bien dijeron ayer en la rueda de prensa está claro que parte de hacer una buena termina una primera vuelta es una buena segunda vuelta pero sobre todo creamos un proyecto que se llama medio plazo y sin rehuir de nada pero sin tener obligación tampoco de nada más que el competir día a día competir cada jornada sabiendo el equipo que representamos los futbolistas que tenemos y bueno todo el fútbol al final depende de que la pelota entre o no muchas gracias jesús suerte muchas gracias a vosotros hasta luego las palabras de jesús párraga debuta el sábado ante un miura el club deportivo laurino el líder le ha tocado en suerte para coger las riendas del equipo del poniente granadino toda la suerte del mundo en primera andaluza después del paro lleva una nueva jornada el domingo a las 12 y cuarto se juega el gavia santa fe se reedita el partido de ida de la final de la copa 12 y media puruyen al facar 12 y media también atlético monachil guadis ya por la tarde a las 4 maracena besalar 4 y media villanueva mesía bandalia de peligros el partido a priori se juega puerta cerrada porque está sancionado el conjunto local aunque ha recurrido la sanción al comité de apelación a las 5 costa tropical otura 6 de la tarde puerto de motril atlético lazubia y a las 7 y media último partido de la jornada el cuyar vega al muñécar city javier vilaseca mister buenas tardes buenas tardes bueno vais al al campo del villano a mesía no sé si con público o sin público bueno a esta hora yo creo que sin público bueno independientemente de que haya público o no es verdad que bueno si no lo hay por los motivos que ha sido es una pena porque creo creo que va a ser un buen partido para que se pueda disfrutar presencialmente como llega el bandalia porque después del parón no sé si esto afecta o no afecta bueno veníamos con de 5 jornadas consecutivas sin perder y la última jornada fue un empate y es verdad que el equipo pues no ha descansado a pesar de los festivos que ha habido por medio muchos días el equipo sigue entrenando incluso algún festivo hemos hecho que los chavales suben un poquito la gota gorda este bandalia puede luchar por el ascenso de categoría bueno ahora mismo la verdad es que la categoría es muy complicada todo el mundo lo sabe y es muy difícil en cualquier partido sea en casa y sobre todo fuera entonces nosotros tenemos que cenirnos al día a día es verdad que por ejemplo ahora en la situación deportiva o clasificatoria yo creo que sinceramente que son inalcanzables porque aunque ellos pinchen con la diferencia de puntos que tienen tienen que pinchar muchas veces que todos los demás lo ganemos todos es muy complicado a partir de ahí pues somos un grupo de 4 o 5 equipos que que por la tercera y cuarta plaza pues vamos a tener que estar luchando hasta el final entonces bueno luego el principal objetivo es competir contra nosotros mismos que muchas veces mantener una regularidad como está haciendo de maravilla Guadix y Santa Fe es muy difícil y a partir de ahí pues lo que nos depare es verdad que que a todos nos gustaría jugar ese playoff claro es verdad que Guadix y Santa Fe ahora mismo bueno son son equipos que están marcando un ritmo que es prácticamente inalcanzable ¿no? es difícil que también ojo lo mantengan durante toda la temporada supongo que tendrán malas rachas como casi todos pero bueno esto es cosa de 4 a final de temporada uno puede llegar cuarto al playoff ya al Vandalia le pasó en su ocasión en el último ascenso que como cuarto subió sí es verdad que este año como ha cambiado el sistema de ascenso que viene con un playoff a ida y vuelta pues eso también le abre un poco más la puerta a los equipos que a priori juegan en inferioridad jugando fuera de casa a la vuelta entonces bueno es verdad que creo que va a ser más bonito para el espectador y cuando llegue ese día es verdad que se iguala mucho la fuerza en cuanto a que los dos equipos van con mucha intensidad todos tienen claro el objetivo y ahí pues muchas veces diferencia pues en el equipo que tenga un poco más de templanza y que no le superen los nervios entonces bueno nosotros pues el objetivo es intentar luchar por que llegue mayo y estamos ahí entre los cuatro primeros para poder competirle al que sea ¿cómo vas de plantilla? ¿te hace falta algo? bueno la verdad que tenemos una plantilla de 23 jugadores y por ahora la verdad que estoy muy contento con ello muy bien mucha suerte gracias muchas gracias hasta luego las palabras de Javier Vilaseca el técnico del Vandalia de Peligros en la Liga F ojo porque hay partido el sábado a las 12 del mediodía el Granada Club de Fútbol Femenino va a jugar nuevamente en casa recibe al Madrid CFF llega en un buen momento el conjunto de Arturo Ruiz una pausa breve y enseguida ponemos rumbo a Pinos Puente ¿necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿quiere vender su piso y saber lo que tributa? todas estas preguntas en Abadís abogados y asesores tienen respuesta solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís abogados y asesores su despacho de confianza en Maracena calle Ermita 20 teléfono 958 412441 y en Abadís.es A la venta promoción Nueva Monteluz Villas viviendas exclusivas con una y dos plantas cono sin sótano con la mejor ubicación y calidades diseño funcional excelentes materiales piscina aerotermia y alta eficiencia energética disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada búscanos en nuevamonteluzvillas.com bodeguita y terraza la reme están en albolote esta navidad los sábados 7, 14 y 21 de diciembre no te pierdas nuestras zambombas flamencas jerezanas en vivo en Tarde Buena te esperamos con DJ Quique Rodríguez y en Tarde Vieja con Adroer DJ el mejor tardeo desde las 4 y media de la tarde mientras los más peques disfrutan de nuestros castillos hinchables pregúntanos también por nuestros menús navideños reservas 958-99-9783 síguenos en eventos Grupo La Reme Avenida Lucilo Carvajal Junto Polideportivo Albolote Granada en Juego El Deporte Hecho Radio Continuamos y saludamos ya al concejal de deportes del Ayuntamiento de Pinos Puente Ángel Ruiz Ángel buenas tardes Hola buenas tardes Javier ¿Qué tal? Bueno ¿Cómo va la preparación de ese ya clásico torneo el torneo Benjamín Ciudad de Pinos Puente alcanza ya la decimonovena edición ¿no? este próximo fin de semana Pues sí la verdad que la decimonovena edición y se dice se dice muy muy pronto pero bueno ya son 19 ediciones como decía en la en la rueda de prensa pues recordamos aquellos aquellos campos de arena y aquellos torneos a nivel provincial luego de andaluz luego a nivel español y bueno y ya pues este cartel pues cada año ya es una pasada y este año pues probemos hacer un cartel internacional ¿no? entre comillas claro es que van los grandes de España el Real Madrid el Barça Atlético de Madrid Sevilla Málaga Valencia etcétera pero es que este año la Juve la Roma el Paris Saint Germain y el Sporting de Portugal casi nada pues sí el cartel para mí yo creo que es inmejorable y bueno también hemos recuperado a un clásico de la liga española como es como es el Villarreal ¿no? y como bien tú has dicho por los equipos los equipos campeón que le dan un colorío al cartel impresionante esto es sábado y domingo ¿no? sábado todo el día este año hemos cambiado el formato y domingo hasta el mediodía final dos y media sí exactamente y son dos días de de pasión de de fútbol Benjamín a máximo nivel en nuestra provincia en nuestro municipio y y bueno yo como me conocéis pues amado de de este deporte y ahora como consejado pues ilusionado ¿no? lo siguiente pues que vaya todo bien Ángel Ruiz un auténtico placer y nos alegramos de que ya hayáis alcanzado la decimonovena edición y que salga todo rodado muchas gracias gracias a vosotros buenas tardes hasta luego buenas tardes bueno pues fíjense el cartelazo que trae esta nueva edición la decimonovena del torneo Ciudad de Pinos Puente no hay tiempo para más nos marchamos mañana regresamos aquí en la radio en Radio Marca Granada y Radio Futura y toda la información deportiva a nivel provincial en GranadaJuego.com buenas tardes síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de YouTube iVox o Spotify iVox 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 iVox